Parar los carros, quietos paraos, que nos queda una entrevistica más y ya nos vamos a casa. Que estéis muy felices porque la semana que viene tenéis muchos días de fiesta, os voy a tener que poner a trabajar. Vamos con magia, con historias de la magia, como cada viernes acabamos, pues esa, con ilusión. Y para ilusión, la que tiene el ilusionista Joan Vidal, que viene todas las semanas aquí con nosotros. Joan, bienvenido. Hola Miriam, ¿qué tal? Bueno, hoy estás muy ilusionado, estás de celebración. Hoy estoy contento y es que es el cumpleaños de mi hermano. ¿Cuántos cumple? Cumple 40. 40 es del 83, justo, claro, yo del 81, del 83. Ala, y vais a hacer una celebración por todo alto o ya lo habéis celebrado. Ya lo hemos celebrado y lo hemos pasado muy bien, ha tenido sus regalos y bueno, pero también desde aquí pues le mando una felicitación. Así que, Emili, feliz cumpleaños. Oye, vamos a tener que abrir una sección para hacer felicitaciones, ¿cómo se llama? Emili, Emili. Oye, feliz cumpleaños, 40 años no se cumplen todos los días. Pero eso es de eso, yo cumplí 40 y empezó, ahora me duele aquí, ahora me duele allá, pero siendo 1 de diciembre tengo que decirte que no sé si es suerte o no, suerte, pero hoy es el día mundial del SIDA. Buen día para nacer. Seguramente está diciendo, no lo había pensado. No lo había pensado, seguro. Lo que sí que me dijo él es que nos había pasado, como hablé de Hanusen y tal, me dijo, oye, me gusta mucho el tema, lo dejamos a medias, pues digo, pues oye. Oye, pues regálaselo. Claro, le contamos, me dijo, me quedé con ganas de saber cómo acababa la historia. Porque sé que le gusta el regalo que ya le has dado, ¿eh? Porque si no, diría, ya tienes regalo, vamos a regalarte una sección. Una historia, una historia. Te hubiese salido más barato. Pues sí, la verdad que no he pensado. Pero bueno, se lo regalamos a todos los que nos ven, que también está bien. Yo me quedé con ganas, me quedé con ganas por ese personaje que tiene, bueno, es controvertido, ¿eh? Muy controvertido. Un judío que llega a las faldas de Hitler. Sí, sí, ahora te contaré, porque claro, recuerdas que nos quedamos con, estábamos hablando de él, que estaba, bueno, estaba Breitbart, que era el forzudo este, ¿verdad? Exacto. Y él, pues, encontró una chica, una judía de 19 años, que la bautizó como Marta Farra y la llamó la supermujer. Y él lo que quería hacer es que ella, en un escenario, pues fuera capaz de duplicar todos los efectos que hacía Breitbart. Si Breitbart cogía una barra de hierro y la doblaba, pues Marta Farra no hacía, lo hacía con una barra todavía más gruesa y demás. Bueno, pues cogió a esta chica, la entrenó y demás. Y, bueno, el entrenamiento fue una maratón física en la que, bueno, se rompió costillas, bueno, tuvo muchos problemas, según cuentan, porque fueron unas pruebas muy duras las que tuvo que pasar, para luego poder subirse al escenario y hacer, pues, todo este tipo de proezas físicas. El caso es que Hanusen no era tonto y todo el mérito no se lo atribuía a ella, se lo atribuía a sí mismo, porque él decía que la había hipnotizado. Y que gracias... Para crearla, ¿no? Efectivamente, gracias a su poder de su gestión, él la hipnotizaba y podía, pues, hacía que ella pudiese hacer todas estas pruebas. Sí, sí. ¿Qué te parece? Pues el tío, vamos, tonto no era. Pero si es que lo mejor de todo es que él se lo inventaba todo para al final él ser el más. Efectivamente, él siempre quería estar ahí en la cresta de la obra a ser el importante, ¿no? En todo esto, entonces, como él sabía que si un hombre se enfrentaba a otro hombre, quizá, pues, no podía ganarle, a lo mejor, en este caso, mérito de fuerza, pues, dijo, oye, pues, a una mujer que, a lo mejor, pues, es pequeñita, es finita y demás, voy a conseguir que esta sea la supermujer que pueda retar a break, dar este gran forzudo. Como me quedé con ganas de saber de él, pues, un poco informándome, que venía de una familia superhumible, pero la gente pensaba que era un tío de poder. Sí, que ya desde pequeñito, exacto, decían, oye, este quizá, pues, parece que tenga como algún tipo de poderes o de, no sé, de poder por qué. Cómo se le había ingeniado, ¿no?, para crear ese halo desde pequeño. Desde bien jovencito ya se creían que tenía algún tipo de poderes, sí, sí. Bueno, el caso es que, como te digo, bueno, entrenó a Marta Farras, la subió a los escenarios y empezó esa guerra dentro de esos escenarios entre uno y otro, entre Breitbart y Marta Farras, la discípulo de Hanunsen. Dicen, ¿qué pasa? Marta Farras tenía sus propios detractores que decían, pues, esto lo he hecho así, esto es como siempre pasa, ¿no? Cuando, en esta época, cuando uno se sube al escenario, siempre hay gente que lo critica y dice, yo sé cómo lo ha hecho. Eso es igual, eso no ha cambiado. Tienes fans, exacto, detractores. Esto le pasa hoy en día, pues, yo que sé, a Messi, a Cristiano Ronaldo, ¿no? Totalmente. Claro, pues, lo mismo es. El caso es que, bueno, al final Breitbart denunció a Marta Farras y a Hanunsen y tuvieron que irse a hacer sus funciones a Estados Unidos. Se fueron a Estados Unidos, empezaron a hacer las funciones, les iba la cosa bien, pero ¿qué pasó? Que de nuevo se volvieron a encontrar allí con Breitbart. ¿Otra vez? Sí, sí, también se fue para Estados Unidos. Y, bueno, estando allí, al final, un empresario los vio, vio la trifulca que siempre tenían montada entre ellos y dijo, os contrato a los tres. Contrato a los tres porque les gustaba mucho, pues, eso, lo que sería un sálvame de la época. Totalmente. Hay que se subieran al escenario y se picaran entre ellos, pues, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, otro. Y eso es lo que estuvieron haciendo en Estados Unidos y, de hecho, de tanto en tanto, pues, hicieron casi amistad. Más que Hanunsen con Breitbart, los que hicieron realmente amistad y dicen que algo más, fue en Marta Farra y Breitbart, los forzudos. La Farra, es que anda que vaya apellido, ¿eh? Sí, sí, sí. El caso es que, bueno, a Hanunsen, su mujer le llamó y le dijo, oye, vuélvete para Viena, que tengo que hablar contigo. Así que él dejó Estados Unidos, se volvió para Viena y se encontró con que su mujer le dijo, oye, que quiero el divorcio. Y lo hizo ir y todo para divorcio. Oye, ya se lo podía haber dicho por teléfono, ¿sabes? Pues sí, pero ¿sabes qué pasa? Que como él era, la verdad es que era mujeriego. A Salsa Rosa no ganaba nadie en esta historia, ¿eh? No, 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 no. Él dice que era muy mujeriego, que bueno, que a su mujer la tenía completamente, y a su hija las tenía completamente. Igual estaba un poco celosa de la farra. Abandonada, sí, sí, seguramente también. Y bueno, le hizo volver, se divorciaron. Y bueno, y él cuando volvió a Viena, a Europa, empezó a estudiar un poco la figura más del mago asiático oriental. Empezó a estudiar faquirismo, tirar fuego, tumbarse en una cama sobre clavos y demás. Empezó a hacer este tipo de espectáculos. Le fue muy bien, empezó a ganar dinero, pero como siempre también había detractores que decían que todo era falso, que lo que hacía no estaba bien, que era un estafador incluso. Él también te conté... Hombre, que yo creo que lo era, ¿eh? Lo era, lo era, sí, sí. Él te conté que también se hacía pasar por, o se llamaba a sí mismo detective psíquico. Él estaba incluso para resolver casos, de hecho, estuvo metido en un caso que era el vampiro de Dusseldorf, que fue un asesino en serie que hubo y demás. Él estuvo ahí intentando descubrir quién era y demás. Cuenta él que sí, que fue gracias a él cómo se resolvió el caso. Ya, pero como buen farsante... Hay parte de verdad, hay parte de leyenda, entonces nunca lo sabremos a ciencia cierta. Bueno, el caso es que él estuvo, bueno, actuando, como te digo, en esto, e incluso dijo, oye, ¿cómo puedo hacer que esto sea más vistoso? Había visto lo que había en Estados Unidos y dijo, voy a montar una trupé, voy a coger un grupo de freaks, entre comillas, y cogía personajes raros, pues sabes, como en la época, ¿no? Como había, pues, el forzudo, tal, bueno, pues cogía muchos y montó una especie de show que lo fue haciendo en ferias, donde se volvió muy famoso y ganó mucho dinero. Además, él se hacía, pues, él hacía sesiones ya más de ocultismo, de medio y demás, y se fue haciendo muy famoso, pero a la vez también crecían las denuncias. Al final lo llevaron a juicio. ¿Y llegaron a juicio y todo? Lo llegaron a llevar a juicio, y el juicio fue una pasada, porque en este juicio se debatía, digamos, lo real, la ley, el orden contra el mundo de lo sobrenatural, paranormal y psicológico, exacto, el ocultismo. Bueno, pues esto fue algo insólito porque ganó el juicio. ¿Lo ganó? Sí, la habían acusado de fraude y de robo, y no, no, al final el juez dijo, bueno, lo que ocurrió en el juicio, que duró como unos seis meses, es que él dijo, mira, voy a replicar lo que hago en mis sesiones privadas o públicas, lo voy a replicar aquí en el propio juzgado. Y lo replicó para, pues, para todo el jurado, para el juez, y claro, no pudieron decretar que lo que estaba haciendo era irreal. Además, era detective psíquico, entonces... Entonces, claro, fue la primera vez en la historia en la que, en un juzgado, pues, se decretó que realmente podían existir poderes sobrenaturales. O sea, fíjate hasta donde digo, ¿qué pasa? Esto le dio una fama enorme y lo catapultó hacia la gran capital de Europa, que era, sobre todo, del sotorismo, del ocultismo, que era Berlín. Y él se fue a Berlín, ya con un ex... pues, ya llegaba ahí, como toda la gente decía, bueno, este es el mago que dicen que tiene poderes, que es capaz de hacer predicciones sobre el futuro y demás. Y en Berlín le fue muy bien, le fue muy bien porque llenó salas, teatros, montó dos líneas editoriales, dos periódicos, en los que él hacía sus propias publicaciones y hacía predicciones sobre lo que iba a ocurrir en el futuro. Una de ellas, por ejemplo, él dijo que en el año 1942 iba a haber un gran incendio en Europa, una gran guerra en Europa. Y bueno... ¿Lo hubo? Y lo hubo. Entonces, una de las predicciones, por ejemplo, hizo muchas... Un poco Nostradamus, ¿no? Sí, sí, claro. Decían que, bueno, que era como el Rasputín, Nostradamus, sí, sí, el Hechicero, el Brujo. Lo comparaban, seguro. El caso es que él iba haciendo incluso predicciones, claro, las que seguramente, las que no acertó, no sabremos de ellas. Como pasa siempre, ¿no? Que siempre a lo que ocurre le da mucho más bumbo que a lo que al final no ocurre que... Sí, luego también la forma de decirlo, las palabras, como que se pueden interpretar en muchas... Efectivamente. Bueno, se casó una tercera vez, pero el caso es que él estaba en auge en Berlín, mucho éxito, todo el mundo iba a verle actuar. Pero él quería sentirse importante. Y importante no era... Poder. Exacto. Él no quería ser solamente un artista de feria, un artista... Él quería que lo comparasen con filósofos, con poetas, con escritores, con artistas de renombre. Quiere ser un buen presidente del gobierno. Efectivamente. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, escribió hasta un libro. O sea, tío, es que no paró, no paró. Se compró un yate y en ese yate organizaba fiestas. Y en esas fiestas se invitaba a grandes actores, bueno, actrices, a gente, a personales importantes. A codearse, lo que se hace hoy en día. Y empezó a invitar, bueno, ¿sabes qué? A principios de 1930 el Partido Nacionalista empezaba a crecer, a hacerse importante, por desgracia. Y el caso es que él empezó a invitar a miembros de la SS, de la SA a sus fiestas privadas y a hacerse, pues, amigo de los grandes líderes. En estas fiestas, pues, claro, los invitaba luego a sus funciones, oye, podéis ir de forma gratuita, y era como un intercambio de favores. Y poquito a poco se fue adentrando en el Partido Nacionalista. Es más, digamos que se hizo miembro y cuentan con respecto a su amistad, bueno, él hizo una predicción en el periódico, en el año 1932, él dijo, dentro de un año, esto lo hizo en mayo o algo así, dijo, dentro de un año, Hitler saldrá elegido como canciller. Y en el año 1933, Hitler salió... Y ya está, ahí se lo echó al bolsillo. Ahí se lo metió, dicen, ¿vale? Porque esto al final es una palabra de uno que cuenta y tal, pero que sí, que ya Hitler, pues, dijo, ¡Ostras, qué maravilla! Es que como que hubo una muestra de agradecimiento y demás. De hecho, él quería que... Hanusen quería que Hitler le diera un cargo como ministro de ocultismo. ¡Hombre! 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 ¡No va a pedir el menos! Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Empezó, digamos, 10 cuentas, esto ya sabes que es un poco una hipótesis, ¿no? Pero una leyenda, pero que dicen que Hitler, por ejemplo, su oratoria, su psicología y demás, pues, tomó clases de Hanusen. Hanusen fue el que le dijo, pues, mira, te tienes que dirigir a las masas de esta forma, para ganar adeptos. No sabemos si eso fue así, pero sí que es verdad que sabemos que era su prefe, ¿no? Su astrólogo preferido, como que le pedía... Eso seguro, claro, era el Rasputín de Hitler, exactamente. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que él, también piensa que es una persona que está acostumbrada a los escenarios, a hablar en público y demás, perfectamente podría casar, ¿no? Que él le hubiera dado consejos sobre cómo hablar, dirigirse al público, moverse, ese lenguaje no verbal y demás, a gestualidad. Entonces, cuentan que por ahí, pues, sí que podría ser, ¿no? Que hubiera esta amistad. No se sabe hasta qué punto fue una amistad, si se conocían, eso está un poquito ahí en el aire. Pero, al parecer, cuentan que Hitler lo tenía como su astrólogo favorito, el que le preguntaba sobre política, sobre predicciones y demás. También le fue, pues, que abrió un palacio del ocultismo, que creo que hemos puesto alguna foto por aquí. Un palacio del ocultismo en el que iban grandes personalidades, mira, aquí lo tenemos. Pero eso sigue en pie, ¿no? ¿Verdad? Esto no sigue en pie. Bueno, ahí vemos, es en una mesa circular, estaba compuesta por los doce signos del Zodíaco, y ahí se hacían unas sesiones privadas, donde iban gente, pues, políticos importantes, gente importante. Me imagino que a esas sesiones iría gente muy importante. En este palacio, él tenía ocultas grabadoras por todo el palacio, de tal forma que, aunque él no estuviera presente, si alguien estaba hablando de algo, eso quedaba grabado y él lo podía utilizar, o bien para chantajear el Zodíaco. Seguramente. O bien para hacer una, es decir, te voy a leer la mente, tú habías hecho esto, o sea, utilizaba esa información. Entonces, imagínate. Si me da a mí que iba a ser más para chantaje, fíjate tú. Estoy seguro de que sí, porque de hecho él no las tenía todas consigo, porque pese a estar metido en el Partido Nacionalista, además, él sabía que en su foro interno era judío, que tenía padres judíos, abuelos judíos, o sea, su origen era judío. Entonces, estaba algo de miedo seguro que tendría que estar sintiendo. De hecho, hubo un periodista, no recuerdo bien el nombre, pero bueno, un periodista judío, comunista, que se dedicó a desenmascarar a Hanusen y sacó a la luz su partida de nacimiento. ¿Qué pasa? A Rea. Él lo desmintió y demás, pero claro, ya se creó ese, digamos, esa sensación de, uy, cuidado que igual el astrólogo de Hilder es un judío, ¿cómo puede ser esto posible? Que el que está luchando contra los judíos tenga un judío de su lado. Bueno, pues empezó a crearse esta corriente y fue su propia tumba, se la acabó él mismo, porque hizo una sesión en el Palacio del Ocultismo, en el que a través de una actriz que le hizo cómodo medium, hizo una predicción y dijo que el Reichstag, que era el edificio del Parlamento, se iba a incendiar. Pues no pasaron ni 24 horas después cuando se incendió, o sea, se cumplió esa predicción. ¿Qué pasa? Que de cara a la gente él pensaba que iba a ser como, mira qué predicción que he hecho, pero fue todo lo contrario, fue una mala pasada porque pensaban que... Que él estaba conchabado con los detractores, ¿no? Efectivamente, con los detractores, exactamente, que podían de alguna forma, incluso le acusaron de eso. No solo eso, sino que unos días después fueron a su casa tres hombres, le dijeron que había falsificado su partida de nacimiento para poder entrar en el Partido Nacionalista, le acusaron de lo que había ocurrido en el Parlamento, se lo llevaron a unos barracones de la Gestapo y tres tiros y se acabó Janusen. ¿Ves cómo tienes que codearte con la gente que no debes? ¿Has visto? Esto fue lo que le pasó. El poder no es bueno. El poder no es bueno y sobre todo hay que llevar mucho cuidado, sobre todo en aquella época... ¿Con quién son tus amigos? ¿Con quién son tus amigos? Efectivamente. Él, me imagino que intentó... Bueno, de hecho, le intentaron seducir para que dejara Alemania y para que se fuera a Estados Unidos y demás, pero él ansiaba el poder por encima de todo, quería ser alguien importante y, bueno... Y no lo predijo. No lo predijo, ¿no? Fue capaz de predecir su final. ¿Eh? ¿Qué te parece? Pues esta es la historia de Janusen. Pues me parece súper interesante y además se sabe bastante, ¿verdad? Sí, la contamos. Hay muchos libros, incluso hay películas. ¿Hay películas? Hay una película que se estrenó, creo que en el año 1998, se llama Janus en el adivino. Y bueno, y hay libros y demás. Yo, sobre todo, me he documentado con uno de Jesús Palacios, que te comenté el libro, que lo traje la semana pasada. Hemos visto también imágenes de ahí. Y yo recomiendo a toda la gente que compre estos libros, porque la verdad es que son una pasada y es verdad que tienen mucha parte de leyenda, pero son muy interesantes y te retraen a esa época y, bueno, la vives, la sientes. Y a mí que me gusta todo esto, me lo pasa muy bien. Pues, escucha, a mí me ha encantado y me han quedado ganas de conocer más. Sé que hasta aquí podemos leer, porque tenemos que hablar sobre más historias de la magia, más historia de la magia en otros programas cada viernes, pero ahora me toca a mí mi parte de vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos a hacer una magia, ¿vale, Miriam? Venga, mira, yo voy a aprovechar, a mí me gusta mucho esto hacer, que ahora veo en la tele que todo el mundo está con el móvil. Y yo, pues, mira, yo ahora voy a grabarlo. ¿Vas a grabarlo? Pero si me tienes que ayudar, Miriam. ¡Ay, no me digas, ¿te tengo que ayudar? Bueno, sí, sí, si no te importas un momentito. Pero mira, tú vas a tener que decirme alto, por ejemplo. Venga, yo digo alto cuando yo quiera. Sí. Venga, alto. Ahí, mira, vamos a coger, mira la carta ahí, a ver si la puedes coger o enseñarla. La cojo. Mírala, recuérdala. Sí, ya la tengo. Vale, y mira, y la echas por ahí. Esto hoy tengo un melemato con el conocimiento justo y ya está. Puedes ponerla por ahí. Y mira, estás bien perdidita, ¿eh? Vamos a mezclar, desde que te mezclar un poquito. ¿Quieres mezclar? Ah, mira, como tienes ya las manos libres, mezcla un poquito. Que de verdad... Ahora se me caen las cartas. Que no pasaría nada, oye, si caen las cartas se recogen, es lo bueno. Que tenemos manos para recogerlas. Menos mal. Mira, mira lo que hago esto ya, esto, ya sé yo, barajar. ¿Has mezclado bien? Miriam, déjalas ahí. Sin tocar, tú has mezclado, nadie ha tocado. Miriam, ¿tú sabes dónde puede estar tu carta? Hombre, en el centro. Es un juego flash, relámpago, ¿eh? Lo voy a hacer sin tocar con un dedo a distancia. Mira, como haría un mentalista, voy a mover la carta desde el centro hasta abajo del todo, mira. Sí, hombre. Mira, ¿eh? ¡Tac! Ya está, no he tocado nada. Ha atravesado todas las cartas y ha caído hacia abajo. Yo no quiero tocar. Mira, aparta todas las cartas menos la última. Imagínate, así, intenta coger todas menos la última. La última que queda ahí cara abajo. La estás ahí a un ladito. Ahí sabes. Por primera vez, Miriam, de todas las cartas que hay en la baraja, ¿cuál es la tuya? Lo digo, el tres de corazones. Ahora va súper bonito. ¿Yo he tocado las cartas? No. ¿Y tú has mezclado? Sí. Y déjame que muestra que no hay más treses de corazones en la baraja, ¿correcto? Que son todas distintas. No. Y tú las has mezclado y yo no he tocado, pero tú misma, dale la vuelta a la carta. Venga, hombre. Sí, sí. ¿En serio le doy la vuelta a la carta? Mira, lo voy a hacer hacia este lado. Muestra a todos qué tiene que ser. ¡Oh! Ahí está, oye, tú, tres de corazones. No me lo creo. No me lo creo porque he sido yo, ¿sabes? Miriam, no he tocado, lo has hecho tú todo. Oye, esto es magia de verdad. Me quedo alucinado. Pues, no sé, me voy a ir a mi casa pensando en Hanus, en este tres de corazones. Y además que me haya salido el tres de corazones, me gusta. Me alegro. Me gusta, es un número muy bonito. A todo esto, nos vemos la semana que viene, ¿no? Semana que viene con más magia. La semana que viene, perdona, el viernes es fiesta. El viernes es fiesta, dentro de dos semanitas. Dentro de dos semanas, así te da más tiempo a preparar. Empezamos con tema nuevo, pasamos de mentalismo a otra cosa. Venga, pues pasamos de mentalismo a otra cosa porque es mes nuevo y terminábamos con el mes del mentalismo, ¿no? Eso es. Pues, pasen un buen fin de semana. Igualmente, Miriam. Y a los que estéis en casa, también pasen un buen fin de semana. Recoger fuerzas porque la semana que viene vais a estar arrancando y parando, arrancando y parando con tanto puente. Un beso muy fuerte y disfruten de este fin de semana. El lunes nos vemos aquí en Día a Día en Teleelch. Día a Día en Teleelch Día en Teleelch